Yana Lobos, Raúl Martínez y Maura Rivera Yo quiero bailar de sol y se Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, bailando, hey Fuego en mi cuerpo Música y pasión Te tengo en mi mente Pura obsesión Cuando llega el calor Los chicos se enamoran Es la brisa y el sol Acércate, ven mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, bailando, hey Todos tus sentidos Son como un volcán Esta noche es mágica Vamos a bailar Sé que cuando llega el calor Los chicos se enamoran Es la brisa y el sol Acércate, ven mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, bailando, hey ¡Suscríbete al canal!